Mauro, bueno, tema de este que no nos golpea a todos, no duele, son temas, pero es una de las informaciones del momento. Menor de 12 años sigue el caso y trae también cada vez más información. Sí, sí, negro. Bueno, el viernes se realizó la audiencia de prisión preventiva en contra del papá de esta menor de 12 años de Garibaldi, un hombre de 42 años. Se dictó la prisión preventiva para él, no declaró, más allá de que se pidieron por parte de la defensa pública algunas medidas alternativas a la prisión preventiva, el juez entendió que no se podían otorgar por diferentes motivos y a raíz de eso le dictó la prisión preventiva, va a continuar detenido. Pero una de las novedades tiene que ver con el pedido que hizo la fiscal Alejandra del Río Ayala para que ahora en la feria judicial se habilite la posibilidad de realizar una cámara GESEL a la menor, en caso de que ella esté en condiciones de hacerla, obviamente, y acepte, no tiene obligación de llevarla adelante. Pero el pedido está hecho para que si da el consentimiento se le pueda realizar ahora durante este mes de enero. Pero, en caso de no hacerlo, reitero, hay otras pruebas que van a poder realizarse para comprobar o no el abuso sufrido por parte del padre. Pero vamos a escuchar lo que decía la fiscal Alejandra del Río Ayala respecto a esta situación, a lo que fue la audiencia de prisión preventiva y algunos otros detalles más de esta investigación que realmente nos tiene consternados a todos. Puso la prisión preventiva del imputado en base a la acreditación de los tres incisos del artículo 220, que son el presupuesto para disponer este tipo de medidas. La defensa no acordó directamente, no acordó la prisión preventiva, no obstante, no controvirtió el inciso primero, porque, bueno, el caudal evidencial era mucho, las circunstancias estaban bastante acreditadas, sobre todo lo que es el contexto y, bueno, la situación de embarazo de la niña y todo lo que ella siempre dijo fue inculpando a una única y misma persona. La calificación no se controvirtió porque el hecho expuesto claramente es un abuso sexual con acceso carnal y en relación a los riesgos procesales tampoco hubo demasiada controversia. Sí ofrecieron alternativas a la prisión preventiva, que es lo que se hace habitualmente, no obstante, el juez entendió que, bueno, que no eran suficientes para neutralizar los riesgos procesales que tuvo por acreditados. ¿Qué pena prevé este delito imputado? El abuso sexual calificado, porque es por el vínculo, la guarda, la convivencia, tiene una pena que va de 8 a 20 años de prisión. Doctora, ¿se habilita en la feria la posibilidad de una cámara GESEL? Sí, yo lo pedí puntualmente atendiendo a las circunstancias del caso, la situación de la niña actual, que no es de Santa Fe, con lo cual tiene que afrontar un viaje, no importa si es corto o largo, pero digo, todo el contexto en el que transcurre esta investigación. En este momento, el contexto de la niña amerita que sea la justicia la que se pone a disposición para escucharla. Cuando ella quiera hablar, que esto se dijo puntualmente en audiencia, sea lunes, martes, miércoles, la semana que viene, dentro de dos meses, dentro de un año o nunca, porque incluso hay otra evidencia que nos va a permitir, eventualmente, acreditar el hecho con el mismo grado de certeza que si ella habla o no habla, con lo cual esto, en este caso y en todos, pero en este caso más que en ningún otro, es un derecho y si no quiere hablar, por supuesto, también eso se va a respetar. ¿Había antecedentes de violencia como la mamá denunció en el pasado? Sí, muchos. Muchos y eso también fue objeto de las argumentaciones en audiencia y parte de lo que el juez utilizó para fundar la prisión preventiva. ¿Usted le atribuyó a alguno de estos tipos de delitos? ¿O se le puede llegar a atribuir o imputar alguno de estos delitos de violencia hacia esa mujer? Yo esta investigación, que es la que motivó que sea parte de la casa con sus hijos y que la llevó a estar en una casa de amparo, no la tengo porque está radicada en San Jorge, con lo cual no conozco específicamente en qué consistió esa denuncia, sino que lo que tengo son los informes que le precedieron. ¿El abuso habría sido en una única oportunidad reiterado en el tiempo, en base a lo que ustedes han averiguado? No, fue crónico.